Y que onda chicos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, espero que estén bastante bien chicos, espero que se estén cuidando de todo esto que está pasando en el mundo, que la verdad es que está bastante, bastante peligroso, pero bueno, antes de comenzar con el video chicos, les voy a explicar más o menos como va el video, la verdad es que es de un PVP que yo tuve con mi hermano, la verdad es que aquí él demuestra su nivel, la verdad es que me da piso, y yo no pude ni siquiera meter las manos, la verdad es que estaba algo desconcentrado, pero bueno, tuvimos dos alas, una la ganó él y una la gané yo, pero espero que les agrade esta que la verdad es la que yo perdí y más adelante les voy a traer la que yo gané, pero antes de comenzar les invito a que se suscriban y que activen la campanita chicos, y también les quiero mandar un gran saludo a mi amigo Luca Vázquez que es un crack, la verdad espero que siga jugando este juego y vamos con el video ahora y vamos con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!